Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de trading. Vamos a empezar con la sesión. La sesión va a ser pues similar a las que hemos tenido en las últimas semanas. Vamos a analizar primero los índices, cómo se ven los índices y cómo se ven algunas empresas que en este momento pudieran ser alguna oportunidad de trading. Y luego iremos analizando las empresas que nos manden a través del chat. Vamos a arrancar. Déjenme aquí nada más compartir la pantalla para empezar de una vez. Bueno, aquí está la presentación. Les dejo aquí análisis de índices y emisoras. Les dejo aquí mi correo lfuentes arroba actinver.com.mx para lo que vayan necesitando de aquí a los siguientes 15 días hasta que tengamos la siguiente sesión. Y esta va a ser la lista de lo que vamos a analizar primero. El IPC, S&P, Nasdaq, el bono de 10 años, el petróleo y algunas emisoras que se ven en zonas importantes o con rompimientos importantes. PayPal, Apple, Pelotón, ExxonMobil, Chevron y Goldman Sachs. Las que quieran ir analizando también, porfa, vayan las mandando en el chat. Vamos a empezar con el IPC. ¿Qué ha pasado en el IPC? ¿Qué ha pasado con el IPC en las últimas sesiones? Desde los últimos 15 días desde que tuvimos la sesión anterior. El IPC tuvo un rebote importante. Encontró piso en el promedio móvil o cerca del promedio móvil de 30 días. Y de ahí hemos empezado a ver un movimiento importante al alza. En este momento está trabajando con los 48 mil, 48 mil 300, que es el máximo anterior que vimos en la primera quincena de marzo. Y hasta el momento no ha roto la resistencia. Hemos visto ahí varios intentos en los últimos días, en los últimos cuatro días, en tres, ha estado ahí operando en la zona de los 48 mil, 48 mil 200 puntos y no ha logrado romper. Creo que es cuestión de tiempo para que tengamos el rompimiento del IPC. Si ven el RCI está en 61 puntos, no está señalando una sobrecompra excesiva. Y si recuerdan, hemos comentado mucho en sesiones anteriores, el spread, los puntos de separación entre el promedio móvil de 10 días y el promedio móvil de 30 días. En este momento, esa separación es más o menos de 800 puntos. Es una separación pequeña. Siempre hemos comentado que a partir de 1,400, 1,500 puntos puede empezar a costar trabajo al IPC de mantener un movimiento de alza. En este momento, ese indicador no nos está sugiriendo que puede ya haber llegado con el mercado de esta zona. Ahora, si rompe, ¿a dónde se puede ir? Si tomamos en cuenta la banda de regresión, la segunda desviación estándar está en los 49,200, 49,600. Ahí está colocada la segunda desviación estándar de la regresión de 60 días. Ahí pudiéramos considerar una siguiente zona de resistencia. Si ampliamos el plazo de nuestra gráfica, vemos un poco más atrás el movimiento que hemos tenido del mercado. Realmente, donde vemos en la gráfica una zona de resistencia es hasta los 50,000 puntos. No hemos tocado 50,000 puntos desde septiembre, octubre del 2018. No había tocado el mercado, no ha tocado el mercado de esa zona. Ya no sé, hace todavía un mes o dos meses. Parecía muy lejano que volviéramos a ver al IPC en los 50,000 puntos. Hoy en día ya no está lejano ese siguiente nivel de resistencia. Vamos a ver cómo se da el movimiento. También va a ser importante cómo se mueva el mercado en Estados Unidos a poder tener esa correlación alcista. Si vemos emisoras AAA del mercado mexicano, hoy vimos un rompimiento importante en América Móvil que puede todavía seguir el movimiento alcista. CEMEX todavía pudiera seguir el movimiento alcista. Walmex también empezó a reaccionar el día de hoy. Entonces, tenemos ahí emisoras de peso importante. Grupo México es otra que está llegando a una zona de soporte. Podrían apuntalar al mercado mexicano para romper primero esta zona de los 48,300 e ir a buscar esta zona ya más pegada a los 49,600 puntos. Eso es el mercado mexicano. En este momento, ¿cómo se ve? Ahora vamos al mercado en Estados Unidos. El S&P, también un repunte importante en las últimas sesiones, está operando ya en máximos históricos. El S&P ya con el movimiento que tuvimos el día de hoy, marcó un nuevo máximo histórico. Aquí sí ya estamos operando a más o justo dos desviaciones estándar de la regresión de 60 días. Este top de la banda de regresión está justo en los 4,100 puntos. Ahí estamos. Entonces, sí, aquí pudiéramos empezar a ver algo de resistencia en el S&P. El RCI todavía no toca 70 puntos, pero está en 69. Prácticamente ha tocado ya zona de sobrecompra. Le falta un poquito para tener ya condiciones de sobrecompra. Entonces, empezaríamos a ver ahí algo de resistencia en el mercado. ¿Dónde nos podría indicar un regreso el S&P? Yo creo que un primer indicador o una primera señal de que pudiera venir algún ajuste de corto plazo sería con un movimiento por debajo de los 4,050 puntos. Hasta el momento no se ha dado. Tuvimos un par de sesiones ayer y antier de muy poco movimiento. Fueron balances de punto uno positivo y punto uno negativo. Realmente no se movió a ningún lado. Hoy ya tuvimos un repunte nuevamente. No muy fuerte, pero bueno, ya fue una jornada positiva otra vez. Hasta el momento no hemos visto un regreso por debajo de los 4,050, que pudiera ser el primer nivel que pudiéramos considerar como subcorte. Un poquito más abajo, en los 4,013, está el promedio móvil de 10 días. Ahí sería una zona que si llegara a romper a la baja, pudiéramos esperar algo más de movimiento negativo. Ahora, ¿qué es lo que ha ayudado al S&P? Por lo menos en las últimas tres, cuatro sesiones, ha sido la reacción alcista que hemos visto en las empresas de tecnología. El Nasdaq ha tenido hoy un buen repunte. Estuvimos comentando mucho en las semanas anteriores que el Nasdaq tenía una zona importante de resistencia en los 13,600 puntos. Ya la rompió, ya vimos al Nasdaq finalmente romper esos 13,600 puntos. Y todavía en el nivel donde estamos en este momento colocado el Nasdaq, no hay una zona de resistencia importante. Esta zona de resistencia empieza a pintar más o menos arribita de los 14,000 puntos, ahí entre 14,000, 14,200 puntos. Ahí sí pudiéramos empezar a considerar una zona de resistencia para el Nasdaq. Ahorita vamos a ver algunas empresas que todavía se les ve un potencial importante de alza. Recuerden que en la segunda quincena de febrero, la primera de marzo, tuvimos un movimiento muy fuerte de baja de las empresas de tecnología. Ya descontaron gran parte de ese movimiento. Todavía no alcanzan zona de resistencia. Todavía el RSI está en 62 puntos. No tiene una lectura elevada de resistencia. No hemos empezado a ver divergencias entre los entre los el RSI y el movimiento del índice. Entonces no no descartaríamos que que mantenga todavía el Nasdaq, ese movimiento hacia la zona de máximos anteriores que vimos a mediados de febrero. Eso es lo que puede seguir apuntalando al 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 S&P. Recuerden que el S&P entre empresas de tecnología y de telecomunicación, más o menos tenemos un 45% de la ponderación del S&P en ese sector. Y con este repunte que hemos visto en los últimos días, pudiera ser todavía una zona importante o un potencial importante de alza para el Nasdaq en los siguientes días. ¿Dónde nos preocuparía el Nasdaq? Si se llegara a colocar nuevamente por debajo de los 13 mil 600. Hasta el momento no hemos visto un regreso por debajo de ese nivel. Le costó mucho trabajo entre febrero y la primera semana de abril perderlo varios intentos. Entonces suponemos que ahora esa zona de los 13 mil 600 puntos debería ser una zona importante de soporte de corto plazo para el Nasdaq. Vamos a ver el bono de 10 años. El bono ha sido ahí un tema o fue un tema por la cual también estuvo batallando ahí el sector de tecnología. Una caída importante que vimos ahí. En el sector fue principalmente por el movimiento tan fuerte al alza que vimos en el bono de 10 años entre febrero y todavía marzo. A partir del 18 de marzo hemos visto al bono consolidar en un rango lateral entre 1.60 y 1.75. Llevamos ya tres semanas ahí consolidando en ese rango lateral. Ha estado respetando tanto la parte alta como la parte baja. En este momento ya con el movimiento que tuvimos el día de hoy está pegado a la parte baja del de este canal. Podemos hablar que esto es un esto es una bandera, un descanso y como es una formación de continuación en este momento deberíamos de considerar que la probabilidad más elevada es que rompa la parte alta, el 1.75. Vamos a ver cómo se mueve mañana, pero si mañana tuviéramos una nueva jornada negativa y sobre todo si tuvimos, si tenemos un cierre por debajo del 1.60, eso estaría perdiendo también promedio móvil de 30 días. No vemos ninguna zona de soporte sino hasta 1.50, 1.45 y eso podría también seguir impulsando el rebote de las empresas de tecnología. Entonces va a ser importante si empezamos a ver nuevamente un repunte del bono el día de mañana después de haber tocado esta zona de soporte. Bueno, podríamos empezar a ver nuevamente un repunte a la parte alta del canal. Mientras no rompa alguno de los extremos, el bono no estaría arrojando una señal direccional. Hay que estar cuidando mucho porque mucho de esto va a depender a dónde se muevan los mercados en las siguientes semanas. Otro factor que hay que estar cuidando mucho es la volatilidad. Mucha gente me había estado preguntando del índice VIX, que es el que mide la volatilidad. Aquí está. Está en una zona de mínimos por lo menos del último año. Déjenme, pongo aquí un... Vamos a poner la gráfica semanal para que podamos ver un poquito más claro el movimiento. Pero vean, desde la pandemia, desde que comenzó la pandemia el año pasado, tuvimos este gap alcista en marzo del año pasado. Se tardó un año entero en la volatilidad para cerrar ese gap. Ya lo cerró. Estamos ya operando por debajo de esta zona de gap. Y en esta... en este... en esta zona donde estamos en este momento, realmente no vemos un soporte todavía para el VIX. Realmente la zona importante de soporte para la volatilidad ha sido más pegado a los 12 puntos, 12, 13 puntos. Estamos en 16, casi 17 puntos. Entonces, cuidado aquí con el movimiento, todavía pudiera tener algo de volatilidad o de baja la volatilidad en el VIX. Eso pues seguiría impulsando también a los mercados al alza. Hay que cuidar mucho este nivel. Pudiéramos trazar incluso una línea de tendencia de muy corto plazo aquí. Y en el momento en que empecemos a ver que rompe esta línea de tendencia pudiera ser una señal alcista, un repunte en el VIX. Vean cómo a partir de la zona de los 20 puntos más o menos, los repuntes suelen ser 40 puntos o muy cercano a 40 puntos. Eso es lo que provoca luego caídas tan fuertes en los mercados. Hasta el momento no había un repunte en el VIX, pero ya estamos muy cerca de una zona de soporte en donde puede empezar a reaccionar al alza. Hay que tenerlo ahí con cuidado. El petróleo. Petróleo también hemos estado ahí en un movimiento de consolidación después del repunte tan fuerte que vimos en los últimos meses. En los últimos días ha entrado ahí a una zona, en una zona de consolidación. Déjenme poner la gráfica nuevamente, la gráfica diaria. Ha estado ahí algunos días recuperando los 60 dólares, luego perdiéndolo nuevamente. He estado ahí. Vean, aquí está la zona de movimiento lateral que hemos visto en el petróleo en las últimas semanas y realmente han sido velas muy extensas para el movimiento del petróleo. Perdón, no quería poner esta. Han sido velas tanto negativas como positivas con un rango importante de dólares. El movimiento del petróleo en los últimos días hemos visto días de menos 4, menos 5 por ciento y al otro día rebotes también igual de fuertes. Este movimiento también va a darnos una señal direccional hasta que rompa alguno de los extremos. Esta también es una formación de continuación. Si venimos de un movimiento de baja, tal vez esta sea una bear flag, una bear flag que esté descansando y llega a romper. Si llega a romper el petróleo en la zona de los 57, 50, 57, 50, el West Texas, ahí pudiéramos tener una señal importante de baja en el petróleo. Vean, aquí realmente no tenemos una zona de soporte importante, sino hasta los 52 dólares o incluso el promedio de 200 días en los 48 dólares. Entonces hay que cuidar mucho este rango lateral del petróleo. Si por ahí rompen los 62 dólares, puede volver a agarrar vuelo hacia los máximos. No dependemos que rompa alguno de los extremos de esta acumulación que hemos visto, por lo menos en el último, en las últimas dos o tres semanas. Hay que cuidar esa zona o esos rangos. Ahora, al ratito vamos a ver algunas de las empresas que con esta baja del petróleo empiezan a verse nuevamente atractivas en la parte de energía. Vámonos a pasar a las empresas. Hay un par de empresas del sector de tecnología que hoy dieron buenos movimientos, específicamente Apple y PayPal. Las dos las traemos en nuestra cartera de favoritos del SIC. Las hemos mantenido a pesar de la volatilidad que hemos visto en el sector de tecnología. La verdad es que creemos que la parte fundamental no ha sido afectada ni mucho menos. Vean, aquí está Apple. Apple hoy, les decía que hoy había dado una buena señal porque hoy está rompiendo, recuperando ya la operación por arriba del promedio móvil de 50 días. Habíamos tenido Apple desde el 17 de febrero operando por debajo del promedio de 50. El hecho de que haya roto nuevamente este nivel es importante. El promedio de 10 ya está tendiendo al alza. Hoy cruzó el promedio de 10 al promedio de 30 días. Se dirige a tratar de cruzar también al promedio de 50. No hay lecturas elevadas de sobrecompra. Entonces, si ven aquí la gráfica, una vez colocado arriba del promedio de 50, pues pudiéramos considerar una siguiente zona de resistencia. Primero aquí en los 137, 50, 138 dólares y luego hasta el máximo de los 145. Se ve bien. Parece que esto puede seguir apuntalando al movimiento de la acción. ¿Qué nos preocuparía? Pues que tuviéramos un regreso por debajo del promedio de 50. Ahí perdería algo de momento, un movimiento de alcista de la acción. Pero hasta el momento se ve bien y parece que pudiéramos seguir. Por lo menos ya marcó un máximo por arriba de los máximos anteriores, un mínimo por arriba del mínimo anterior. Tuvimos ahí, en este punto, tuvimos una divergencia positiva en el RCI. Marcó nuevos mínimos en el precio y el RCI marcó nuevos, marcó una tendencia o un máximo por arriba del mínimo anterior. Mínimo por arriba del mínimo anterior. Ahí estamos viendo cómo pudiéramos tener este cambio de tendencia en Apple. Y Paypal hizo un movimiento similar el día de hoy. El día de hoy Paypal se colocó por arriba del promedio móvil de 50 días también. Está todavía con un potencial importante hacia los máximos que teníamos todavía a mediados de febrero. Venimos más o menos de 107, 308 dólares. Estamos en 264. Ya rompió el promedio de 50. Ya marcó un máximo por arriba del máximo anterior. El RCI todavía no marca sobre compra. Vaya, tenemos ahí apoyando todos los indicadores al movimiento de rebote de Paypal. Vienen los reportes trimestrales. Ya a partir del 15 de abril empezaremos a ver una actividad importante en los reportes trimestrales. Usualmente este tipo de empresas en los reportes trimestrales suelen comportarse de manera favorable. Entonces tenemos ahí buena señal también en Paypal. La otra que queríamos comentar hoy, a Pelotón. Pelotón la comentamos en la sesión anterior. Les comentaba en ese momento que estaba probando, estaba tratando de rebotar justo en el promedio móvil de 200 días. Ha consolidado ahí un movimiento de rebote después de que tocó el promedio de 200 días. Está muy cerca de rebasar una zona importante de resistencia. Hoy terminó la jornada justo en promedio móvil de 50 días. Está en 123.30. Un poquito más arriba, por ahí de los 128.30, 128.40. Estaría también rompiendo esta línea de tendencia. Entonces, pues, es indicar que vamos a ver también un rebote importante. Ya rebasó el máximo anterior. Está a punto de romper el promedio de 50. Rompiendo estos 128.50 que les comento, no vemos una resistencia importante, sino hasta los 156 dólares. Es un potencial muy importante de alza. Hay que estarle echando un ojo. Si no se da el rompimiento en este intento y vuelve a regresar a la zona de los entre 110 y 100 dólares, vuelve a ser zona de compra. Nuevamente en el promedio móvil de 200 días. Ha respetado muy bien, no nada más en este último mes, sino que ya habíamos visto en febrero, finales de febrero, una prueba de este soporte. Incluso en noviembre del año pasado también probó este soporte. Y ha sido constantemente una zona donde ha logrado rebotar el pelotón. Entonces, se ve bien. Hay que esperar a que rompa. Si entraron hace 15 días que la comentamos, hay que mantenerla. Yo creo que vale la pena ahí ver qué va a ser cuando llegue a esta zona de resistencia. Pero tiene un potencial todavía importante de alza. Ahora, vámonos con las dos del sector de energía. Primero vamos a ver ExxonMobil. ExxonMobil, también con esta baja que hemos visto en el petróleo en los últimos días, después del repunte tan fuerte que tuvimos, esta tendencia de corto plazo está probando esta zona de soporte. Vean aquí, tuvimos este toque donde rebotó, luego tuvimos este toque donde volvió a rebotar. Estamos en una zona de soporte que además se junta con el promedio móvil de 50 días. Parece que ahí pudiéramos tener una oportunidad de entrada nuevamente. También, si vemos nuestra banda de regresión, está colocada a dos desviaciones estándar de la regresión de 60 días. Ahí pudiéramos tener algo de oportunidad de entrada en ExxonMobil. Si empieza a rebotar, pues por lo menos el primer objetivo lo tendríamos que colocar en el máximo anterior, que es 62.30 más o menos. Y si llega a romper ese, entonces la alta de la banda de regresión está hasta 66. Pudiera ser ahí un potencial importante de alza. Obviamente dependemos que no rompa a la baja el petróleo. Ese 57 que dijimos de piso del petróleo. Este trade hace sentido siempre y cuando el petróleo no rompa. Porque si rompe el petróleo, pudiéramos tener una caída a 50 o incluso caída de los 45 dólares. Es importante estar siguiendo. Si entran a este trade, estar cuidando mucho que no rompa la baja el petróleo. Y otra del sector, del mismo sector, es Chevron. También tenemos en nuestra lista de favoritas del SIC. Chevron está haciendo lo mismo, regresando a esta zona de soporte, donde ya hemos visto un par de rebotes. Y también promedio móvil de 50 días, dos desviaciones. Está prácticamente la misma gráfica. Estamos teniendo las mismas condiciones en ExxonMobil como en Chevron. Ahí acercándonos a esta zona de piso. Obviamente cuidar que no rompa los 57 dólares el petróleo. Y en este caso cuidar que no rompa el promedio de 50, que está en 100 dólares. Abajo de 100 puede agarrar vuelo hacia abajo, hacia 96, o incluso 88 dólares en el promedio de 200 días. Pero por lo pronto, dentro de la tendencia de corto plazo, ya regresamos a la base de la tendencia, donde podríamos ver un nuevo rebote. Y finalmente Goldman Sachs. También los bancos tuvieron un repunto importante en el último mes, mes y medio. Y dentro de ese movimiento, Goldman Sachs también ha tenido un ajuste al promedio móvil de 50 días. Aquí pudiéramos, déjame borramos esta que ya no está válida, pero podemos trazar aquí una línea de tendencia, más o menos de aquí a acá. Y vean, aquí más o menos. Ahí está más o menos la tendencia que pudiéramos estar esperando y que pudiera respetar también el promedio móvil de 50 días Goldman Sachs. No está operando en zona de sobreventa en los osciladores, pero en los últimos rebotes, o por lo menos el último, lo dio justo en los 50 puntos del RCI. Ahí está. Ya recorrió por completo la banda de regresión. Como hizo en esta ocasión, había roto, completado el movimiento desde la parte alta hasta la parte baja de la banda de regresión. Ya hizo lo mismo en este momento. Si acaso pudiéramos tener aquí una línea de tendencia, vean, también hoy le está rompiendo. Entonces, se ve que pudiera ser una de las opciones de corto plazo que pudiéramos estar viendo en este momento. A ver, vamos a ver aquí en el chat. Déjame nada más lo... Ok, aquí ya tenemos varias peticiones. No nos va a dar tiempo de todas, pero bueno, vámonos con las primeras que llegaron. Me están pidiendo Alfa, NEMAC, la plata. A ver, vámonos con NEMAC. Acuérdense que en NEMAC tenemos dos ahora, ¿no? NEMAC la controladora y NEMAC la que teníamos antes del spin-off. Aquí estamos viendo una zona importante de soporte en NEMAC. Desde que se colocó en diciembre, esta zona de los 2.50, 2.60 ha sido una zona importante de soporte. No ha ido más allá tampoco de los 3 pesos, entre 3, 3.05 ha sido el tope en los intentos de rebote. Bueno, aún así, un regreso a la parte alta del canal, pues estaríamos hablando de un rebote de casi el 15%. Entonces, estamos en una buena zona de soporte. Hay poca historia de esta. Ahorita vamos a ver la NEMAC normal. Pero la controladora está operando en zona de soporte. Ya vimos ahí varios días que estuvo probando y respetando el 2.55 más o menos. Ya se colocó arriba del promedio de 10 días. La primera zona de resistencia sería esta en 2.80, rebasando 2.80, pues ya tendría el camino abierto a los 3 pesos. Si volvemos a ver NEMAC, la tradicional, tiene una formación similar. Vean aquí, también desde diciembre ha estado oscilando entre 5.50 y 6.50. Este ha sido el rango de operación. En este momento, pues estamos cerca de la parte baja del rango. También probó y respetó la semana pasada en varias jornadas el 5.50. Ya está arriba del promedio de 10. En este caso, las resistencias están más o menos en 6 pesos y luego en 6.50. Pero NEMAC ahorita está en zona de soporte. Alfa, que también me han preguntado mucho por Alfa en los últimos días. Pues también desde la salida de los índices de Morgan Stanley, el movimiento ha sido acotado en un rango muy estrecho de pesos o de centavos. Entre 12.50 como techo y la parte de abajo ha sido entre 11.30 y 11.50. Ahí ha estado oscilando Alfa por lo menos en los últimos dos meses. Y no queremos que se salga de ese rango hasta que tengamos noticias que hayan resuelto el tema del porcentaje de inversión que pueden tener accionistas extranjeros en la emisora. Una vez resuelto eso, que Alfa ha estado comentando que ya está en el trámite para resolverlo, pudiéramos tener un repunte de la acción. Mientras no tengamos eso, creo que va a ser complicado que salga de este rango, a menos de que ahora que reporten el trimestre reporten muy bien o algo extra, algo fundamental que dé un empuje a la acción. Pero por lo pronto no hay mucho que hacer. O sea, estar acumulando posiciones abajo a partir de 11.50 y en todo caso estar esperando regresos a 12.40, 12.50 para estar jugando con ese rango, nada más el único que podemos hacer en este momento. No hay mucho que decir de la acción. El ETF de la plata, que me están preguntando. El ETF de la plata, hemos tenido algo de debilidad en la plata desde el máximo que tocó en febrero, pero parece que empezamos a ver algo de reacción. Llevamos más o menos una semana con la plata rebotando. Se colocó ya arriba de promedio de 10. Está justo en el promedio de 30 días. Y sobre todo está rompiendo esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia ha sido el tope en los intentos de rebote anterior. Haya sido el tope, ya está rompiendo. Incluso pudiéramos trazar aquí una siguiente línea, más o menos sería una especie de cuña, más o menos este descendente. Ya está rompiendo la parte alta. Yo creo que un rebote importante de la plata o de este ETF, del ETF de la plata, nos lo confirmaría cuando rompa. Un promedio de 50 días que está en 24, 60 más o menos. Ahí rompiendo este nivel ya tiene el camino abierto por lo menos a los 26, 26, 30. Yo creo que ahí ha sido un movimiento importante de baja en los últimos dos meses. Estamos empezando a ver algo de reacción. También el oro está empezando a reaccionar un poco. Entonces pudiéramos tener ahí un repunto importante de los metales en los siguientes días. Acuérdense que los metales se mueven de manera inversa al dólar. Y el dólar ha estado bajando en los últimos días. Eso le ha ayudado para que tuviéramos este repunto alcista. Si de repente empezamos a ver algo de reacción del dólar, pudieran presionar nuevamente a los commodities. Pero por lo pronto ya rompió una resistencia importante. Y parece que, les digo, rompiendo 24, 60, 24, 50, pudiera ya confirmar un cambio de tendencia para el ETF de la plata. A ver, vamos a ver otras. Tesla, nos piden Tesla. Siempre nos piden Tesla en estas sesiones. Vamos a ver cómo se ve Tesla en este momento. Tesla y NIO siempre son las que usualmente nos preguntan. No ha habido gran cambio. Lo que platicamos la vez pasada, aquí está Tesla. Tesla también ha estado acumulando. Le ha costado mucho trabajo romper los 700, más o menos la zona de los 715 dólares. No lo ha logrado romper, a pesar de que hemos visto algo de reacciones en los últimos días. Se reportó Tesla, antes de que reporte sus datos trimestrales, el número de autos vendidos en el trimestre y superó al estimado. Entonces, seguramente el reporte trimestral debe de venir bien. No hubo una reacción muy fuerte después de la noticia. Pensé que realmente con la noticia que se dio a conocer al inicio de la semana del número de autos vendidos por Tesla, iba a haber un repunte fuerte. No fue tal. No ha sido. No ha logrado romper esta resistencia. Aquí sí pudiéramos estar hablando de un hombro cabeza, hombro invertido. Pero hay que esperar a que rompa los 700, 715, preferentemente que rompa el promedio de 50 días, que está en 721. Y ahí ya tendría el camino abierto para incluso regresar a los máximos anteriores. Pero hay que esperar. Yo creo que este movimiento de acumulación todavía no nos dice mucho. Hay que esperar a que rompa, que marque un máximo por arriba del máximo anterior. Hasta el momento no lo ha hecho. Y la otra que es NIO, pues también el movimiento ha sido debilidad en las últimas jornadas. Yo creo que si acaso pudiéramos rescatar que ha estado respetando bien esta zona de piso, la zona de los 34 dólares, 34, 33, 50. Ha estado ahí oscilando en esa zona y ha respetado. Pero no ha logrado marcar un máximo por arriba del máximo anterior. Técnicamente la tendencia de corto plazo sigue siendo, sigue siendo de baja. Recuerden que venimos de una caída más o menos del 40 por ciento desde el máximo que tocó en febrero. No ha logrado consolidar una recuperación. Si éramos estar viendo aquí un doble piso, sí, sí, parece que puede ser un doble piso. Yo no la vendería a menos de que se colocara por debajo de los 34, 33, 80, 33, 70. Que rompiera el promedio móvil de 200 días, ahí sí pudiera ser una señal de debilidad. Pero por lo pronto este doble piso no se ve mal. Vamos a ver, le falta ahí confirmar el rompimiento. El primer target que pudiéramos considerar en NIO, pues está más o menos en 45, 46 dólares. Ya si rompe el promedio de 50, que está en 48, ya pudiera ser hasta 60. Pero de entrada hay que cuidar mucho nada más el promedio móvil de 210, que está en 34. Yo le pondría un stop loss abajito de 33, 80. La verdad es que no me preocupa en este momento. Creo que la consolidación le está dando ahí un buen piso, aunque falta todavía un empuje importante. Me estaban preguntando también del ETF de energías limpias, que está muy ligado a NIO y a Tesla, por ejemplo. También es similar, ¿no? El movimiento, acumulamos una caída más o menos del 30% desde el máximo de febrero. Y ha estado consolidando, tratando de consolidar un piso justo arribito del promedio móvil de 200 días. Es exactamente la misma formación que NIO. Mientras no rompa la baja, el promedio de 210, que está en 21.70, no le veo problema. Esta acumulación debería ayudarle para, después de una caída tan fuerte, para empezar a tratar de hacer algún rebote. No ha logrado marcar tampoco un máximo por arriba del máximo anterior. Entonces, aquí tenemos que estar considerando la primera resistencia en 25 dólares, luego en 26.30. Ya rompiendo esa zona, ya se puede regresar arriba de los 30 dólares. Pero, por lo tanto, lo que hay que estar cuidando de corto plazo es el promedio móvil de 200 días. Me piden un poquito real. A ver, vamos a ver. Pues no, tampoco, no ha hecho mucho. La verdad es que ha estado con un movimiento débil en el corto plazo. Máximos cada vez menores, mínimos cada vez menores. No, la tendencia es negativa. Si acaso, pues ahorita vemos una sobreventa o llegamos a tomar sobreventa hace un par de días, está empezando a reaccionar un poquito, cerca de 2.11 estándar abajo. La verdad es que ahorita solo pudiéramos pensar un regreso al promedio de 30, entre 10.50 y 10.80 más o menos. Tendría que irse por arriba de los 11, específicamente 11.10, para poder considerar un cambio de tendencia. La verdad es que la tendencia ha sido muy marcada a la baja, no ha hecho gran cosa. La verdad es que vamos a ver si trazamos estas líneas. Aquí está la línea principal de tendencia. Es una tendencia negativa. No hay mucho, la verdad, que decir de esta. Hasta que rompa esa tendencia, no habría señales de recuperación. Hasta el momento no las ha habido. Todos los intentos de rebote han sido bastante, bastante débiles. Y vean, aquí incluso, si vemos, si tomamos en cuenta este canal, todavía no toca la parte baja del canal. Entonces, creo que todavía la tendencia va a tardar en darse la vuelta. Tendríamos que, primero, que rompa el promedio de 50 días y luego que rompa la parte alta del canal, hasta los 11.40. Ya para poder suponer niveles de 13 o incluso 14 pesos, primero tiene que romper esta zona de resistencia que está bastante, bastante marcada. A ver, el oro. A ver, empiecen el oro. Vamos a irnos con el oro que está dando ahí unas señales importantes en los últimos días. Vamos a ver, vamos a analizar el spot, el spot del oro. No tanto un ETF, sino el movimiento del spot del oro. Era importante que respetara esta zona. Esta zona de piso era importante. Vean, por Fibonacci, tomando en cuenta todo el movimiento alcista desde acá. Tomando en cuenta todo el movimiento alcista, desde el año pasado, los mínimos del año pasado, hasta el máximo que llegó a tocar el oro, fue en agosto del 2020. Sí, agosto del 2020. Tomando en cuenta todos esos Fibonacci, el 61.8 está justo en los 1,700 dólares. Ya habíamos visto cómo esta prueba que llegó a parar algunos días por debajo de los 1,700 y luego repuntó fuerte. Y aquí ya hicimos un doble piso justo en ese Fibonacci. En el 61.8, ahí está el doble piso que hizo el oro. Viene el movimiento de rebote. Ya se colocó arriba del promedio de 30, arriba del promedio de 10. El promedio de 10 ya cruzó el promedio de 30. Está rebasando este máximo anterior. Entonces, yo creo que faltaría que rompiera nada más el promedio de 50 días, que está justo donde cerramos hoy, 1,756 dólares, para que nos confirme este movimiento de rebote. Se ve bien. La verdad es que después de la caída tan fuerte que ha tenido, también si pasamos esta línea de tendencia, también ya la está rompiendo. Entonces, el oro se ve bien. Creo que lo único que había estado escuchando es que este rebote que hemos visto en los últimos días ha sido con poco volumen. Sería el único que le pondríamos aquí al rebote. Yo no me desharía de posiciones en algún ETF del oro que traigan. Rompiendo este 1,760, pues no tiene ninguna resistencia significativa hasta los 1,860, o sea, como 100 dólares más arriba. Yo la dejaría correr. ¿Y qué me preocuparía? Solo me preocuparía que rompiera esta zona que nos marcó como doble piso, esta zona de aquí. Si la llega a romper, entonces puede retomar el movimiento de baja de manera importante. Pero si ven, dentro de todo el movimiento que tuvimos desde agosto del año pasado, no habíamos visto un doble fondo. No habíamos visto un piso tan marcado como el que vimos ya durante el mes de marzo. Entonces, pudiéramos empezar a ver algo de reacción. También le ha ayudado mucho en los últimos días, pues, la baja del dólar. Mientras el dólar no se vuelve a dar la vuelta, creo que tiene mucha probabilidad de romper esta zona y buscar el promedio móvil de 200 días. Entonces, el oro no se ve mal, cuidar mucho nada más esta zona de los 1,700, 1,680 dólares como soporte. Mientras no la rompa, no hay una señal de continuidad del movimiento de baja que parece que ya perdió fuerza. Ese es el oro. Vámonos con la que sigue. A ver, es que luego me piden de muchas, pero vamos a escoger a ver. Google, Alphabet. Bueno, ya Exxon, ya la comentamos. Lulemon y Google. Vamos a ver Google primero. Esta es de las que también Google y Microsoft estuvieron ajenas al movimiento de baja del sector de tecnología. No vimos, como si lo vimos en Amazon o en Apple o en Salesforce o en PayPal, ni en Microsoft ni en Google, vimos este movimiento de baja en los precios. Al contrario, la tendencia se ha mantenido. Vamos a ver estos Fibonacci que ahorita no nos dicen mucho. La tendencia ha seguido al alza. Estamos operando en máximos, en el caso de Google, en máximos. Y si trazamos el canal paralelo aquí, a ver, pudiéramos estar viendo, vean, ya no estamos tan lejos de la parte alta del canal, ¿no? Entonces, pues aquí el tope que pudiéramos estar considerando en este momento para Google está en los 2,340, más o menos. 2,340 que coincide, además, con la segunda desviación estándar. Ya no estamos tan lejos de esa zona. Habría que estar ahí. Los pendientes estuvo acumulando un buen rato, más o menos como, sería, un poquito más de un mes. Estuvo ahí en un movimiento, en este movimiento de consolidación que tuvo, una bull flag ahí muy marcada. Y, pues, ha venido este repunte que hemos visto en los últimos días. Yo creo que sí pudiera empezar a encontrar tope en los 2,340, 2,335, por ahí en esa zona. A ver, ahí no sería mala idea, mala idea tomarle utilidad. El RSI, vean, ya está en 73 puntos. No quiere decir, siempre que he insistido mucho, no quiere decir que ya que estén sobre compra, vaya a caer. Pero sí puede ya limitar el movimiento de alza. Entonces, hay que cuidar mucho cualquier regreso por debajo de los 2,200. Pero yo creo que 2,340 sería una buena zona para vender Google. Lulemon, Lulemon, aquí está Lulemon, me están pidiendo, aquí está la gráfica. Miren, esta, vamos a ver, aquí pudiéramos trazar este piso. Bueno, está tratando ahí de consolidar un rebote. Todavía no logra rebasar máximo anterior, que es esta zona de aquí, de los 320 dólares más o menos. Coincide con el promedio de 50 días. Si yo trajera esta acción, me la quedaba esperando a ver qué pasa cuando toque esta zona. Porque si llega a romper los 320, por lo menos se podría ir a 334 dólares. Y solo estaría cuidando que no rompa la baja esta línea de tendencia, que está más o menos en 300 dólares. No, que no rompa la baja los 300. La verdad es que viene de un movimiento importante de baja. Está empezando, ven, esta línea de tendencia que traía desde febrero. Ya la está empezando a romper. Entonces, pues, falta, falta que rompa, falta que rompa esta zona de aquí, de los 320. Rompiendo 320, por lo menos 334. Y rompiendo esa zona, pues, ya pudiéramos hablar incluso de 360 dólares. Pero esta acumulación parece que no es mala. Pero nada más cuidar que no rompa la baja los 300 dólares. CVS, a ver, vamos a ver, CVS, Bajío. Bajío, Bajío, que se ve, la vi ahorita, hace ratito, en el screen que tenemos. Ya se ve adelantada. Yo estaría tomándole utilidad a Bajío. Vean, aquí está. Esta zona de aquí le había costado trabajo romper, pero ya está operando con 75 puntos de RCI. Hay una sobrecompra elevada. La vez pasada que tomó vuelo el movimiento alcista de Bajío, llegó a tocar incluso 85 puntos de RCI. Eso es lo que les digo. No porque estén sobrecompra se puede regresar. Pero estamos combinando primero que estamos operando con 75 puntos de RCI. Estamos a más de dos desviaciones estándar. La segunda desviación estándar está aquí en los 28 pesos. Ya está en 29, en 28, casi 29 pesos. Entonces, estamos operando de manera importante por arriba de la segunda desviación estándar. Ahí, cuidado, cuidado, porque pudiera venir en cualquier momento una toma de utilidad. Los promedios siguen tendiendo al alza. Ahí no hemos visto un regreso de los promedios. Y vemos ya algo de spread entre el precio y el promedio de 30 días y entre el promedio de 10 y promedio de 30. Cuidar mucho nada más que no se regrese. Yo, si la traen, pues tal vez dejarla correr y ponerle un stop tal vez en 28 pesos, ¿no? Cualquier regreso por debajo de ese que había sido una resistencia importante que ahora se convierte en piso. Estar cuidando que no se regrese por debajo de ese nivel. Viendo la gráfica de más plazo, vamos a ver. La siguiente zona de resistencia no está tan lejos. Aquí en 30 dólares, perdón, 30 pesos. Ahí pudiera encontrar tope. Bajío entre 30 y si llega a romper 30, pues ya pudiéramos estar hablando de 32, 50, 32, 70 más o menos. Pero no creo que se vaya hasta allá con el RCI como está en este momento. Yo creo que si pudiera venir por ahí algo de toma de utilidad. Cualquier regreso por debajo de 28 es para salir a vender. Ese es Bajío. Bueno, me preguntan de CBS, las farmacias. Este canal que hemos estado, que trazamos aquí, llegó a operar por debajo, algunos días por debajo del canal. Luego se metió y como que volvió a agarrar soporte en el canal. Yo creo que mientras no rompa a la baja los 72, 50, la tendencia de corto plazo ya marcó un mínimo cada vez mayores y máximos cada vez mayores. La tendencia sigue siendo alcista. Entonces, si acaso aquí pudiéramos estar viendo este doble techo en los 77 dólares más o menos, este doble techo. Yo creo que en cualquier momento pudiera volver a probar los 77 e incluso en algún momento romperla. La tendencia, si llega a romper los 77 dólares, ya se le abre el camino incluso arribita de 80, como entre 80 y 81. Pero bueno, aquí, después de este doble techo, cuidar mucho nada más que no se regrese por debajo del promedio de 50, 72, 60, 72, 50. Mientras no rompa el promedio de 50, yo no la vendería por la tendencia que trae, por lo menos en el corto plazo, cuidar nada más ahí el promedio móvil de 50 días. Mío, ya la comentamos. JP Morgan, a ver, pregúntame por JP Morgan. Pues miren, también con el movimiento que tuvieron los bancos durante todo el mes de marzo, pues llegó a colocarse hasta 160 y ahí como que pasó el movimiento de alza. Realmente ahorita pudiera ser una bull flag este movimiento que hemos visto o que ha tenido, realmente no se ha movido mucho en las últimas semanas. Pudiéramos marcar aquí, vean, esta bandera y tener una señal direccional hasta que rompa alguno de los extremos. Entonces, recuerden, estas banderas son formaciones de continuación, entonces lo más probable en este momento es que rompa la parte alta. Rompiendo la parte alta que está como en 150 y 158 dólares, pues la segunda versión estándar le da resistencia hasta 167. Entonces, yo creo que este descanso no es malo, este descanso yo creo que le podría permitir tener nuevamente una ronda de alza y obviamente lo que hay que estar cuidando aquí es la parte baja del canal, que está en 148. Además coincide con el promedio de 50. Entonces, mientras no rompa estos 148 dólares, no hay una señal de salida, la tendencia es alcista y este yo creo que es una bull flag, es una bull flag que en cualquier momento pudiera romper al alza, rompiendo al alza pues hasta 167, 168 dólares. No se ve, no se ve mal, pero hay que cuidar mucho, no rompa el promedio de 50 días. Liverpool, Liverpool se ve también interesante por el repunte que tuvo en el último mes. Ahí está, aquí la tenía ya marcada porque me la preguntaba en la mañana, aquí está Liverpool, después de este repunte tan fuerte que tuvo durante marzo, pues está llegando a una zona importante de resistencia aquí en los 75 pesos más o menos, 74, 70, 75 pesos. Vean el spread que hay entre los promedios móviles, todavía traemos tendencia de alza en los promedios, pero ya el spread está muy elevado, hay cualquier regreso por debajo del promedio de 10. El R6 está en 74 puntos, técnicamente ya se ve adelantada, dos desvisiones estándar arriba, en zona de resistencia anterior. Yo creo que en esta sí valdría la pena tomar utilidad y en todo caso esperar que rompa esta zona. Yo creo que nos daría una señal de continuidad por arriba de los 76 pesos. Ahorita estamos más en una zona en donde habría que cubrir ahí las utilidades que traigan. Yo estaría más vendedor que comprador. Y bueno, otro, un regreso nuevamente a la zona de promedios de 30 días o de 50 días, que estén como en 67 pesos, pudiera ser nuevamente una oportunidad de entrada. Pero en esta zona yo estaría más recomendando tomar utilidad o esperar, tomar utilidad y retomar si cae al promedio de 50 o retomar si rompe los 76, 20 más o menos. Si vemos, todavía tiene un potencial muy importante de alza de los precios que teníamos antes de la pandemia. Pues estábamos, estaba operando cerca de los 100 pesos, todavía tendría un recorrido importante al alza. Pero en este momento con los osciladores como están, vean que están en una zona similar a la que tuvimos aquí, que fue en diciembre. En diciembre teníamos lecturas de sobrecompra similares a las que tuvimos hoy, las que tenemos hoy. Y vean cómo se vino, cómo se desinfló ahí el movimiento de la acción. Entonces yo estaría más vendedor que comprador en esta zona. Alibaba, Alibaba, nos acabamos de meter a Alibaba. Si bien ahí el entorno fundamental no está ayudando mucho, parece que está consolidando un buen piso. Desde diciembre, que fue cuando tuvimos los mínimos en esta zona de los 220 dólares, vean. Ha estado respetando bien este piso. Hemos tenido repuntes que no han ido más allá de 242 dólares más o menos en los repuntes. Pero bueno, ha estado respetando muy bien esta zona del soporte. Parece que ahí pudiéramos tener una oportunidad para que intentara nuevamente un repunte a partir de esta zona del soporte. Cuidar mucho que no rompa la baja los 220, sobre todo de cierre, no tanto intradía. Aquí ya vimos intradía que llevó a tocar casi 210, pero al final, al cierre, estuvo respetando bien la zona de 220. Entonces es una referencia importante de piso. Mientras no rompa 220, creo que vale la pena esperar algún repunte. Tal vez vuelva a ser simplemente a los 242, donde ha encontrado tope. Y ahí evaluaríamos si la vendemos o no. Arribita en 245 está el promedio de 50 días. Tendría que rebasar ese promedio de 50 para mejorar o para desahogar un poquito la presión de corto plazo. Ahorita estamos en una zona de soporte que ha respetado bien. A pesar de todo el mal flujo de noticias negativas que hemos visto en los últimos meses, esta zona de 220 siempre la ha respetado y ha intentado rebote. Entonces vamos a ver si en esta ocasión el rebote puede ser un poco más, más consistente. Ok. United Airlines, vamos a ver algo de, algo de aerolíneas que han estado con un buen movimiento en los últimos días. Desde que se, se dio a conocer la noticia de que ya se recomendaba a la gente que estuviera completamente vacunada por retomar los viajes. Eso le ha ayudado al, al, al sector. La tendencia, vamos a quitar aquí tanta línea. Vean, la tendencia sigue, sigue siendo de alza. Los mínimos cada vez menores. Aquí si acaso pudiéramos estar encontrando en 63.50. No, la verdad es que la, la tendencia sigue siendo de alza. Todavía estamos muy lejos de los precios que teníamos en, en, eh, antes de la pandemia. Eh, yo venía, venía de 90 dólares. Todavía estamos todavía un poquito arriba de la mitad del, del, del camino. Entonces, eh, siempre que me preguntan de estas, yo les he comentado mucho que, eh, esta sobre todo para portafolios de mediano o largo plazo. Yo creo que son inversiones que todavía estamos muy a tiempo de comprar, pero que en medio pueden tener mucha, mucha volatilidad, como la que vimos aquí, como la que vimos acá. Sí puede haber todavía eventos de volatilidad, pero en, 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 para, eh, el, me dicen que se sigue viendo Liverpool. ¿Por qué? A ver, déjenme ver. Déjenme quito la, vuelvo a compartir. Y díganme si ya están viendo, ahora sí, United. Aquí está. Ok, ya está. Gracias. Eh, bueno, entonces les decía, la, la tendencia es, esa, es alcista. La tendencia, eh, específicamente tendría a poder pensar nuevamente en un cambio de tendencia. Vean, tendría, estamos muy lejos, tendría que romper 45, 40, para, 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 para realmente hablar de un cambio de tendencia. No hay que descartar que regrese a promedio de 30, 50 días, aquí a la zona de los 50 dólares. Sí, no, no, no hay, no hay que descartarlo porque sí llegó a registrar sobrecompra muy elevada a mediados de marzo. Pero creo que vale la pena, eh, tratar de estar, un regreso a los 50 dólares. Yo creo que es una muy buena zona para, para, para volver a, a considerarla como compra, si es que no la traen. Eh, y, eh, les digo, dejar el, el sector, yo creo que es, este sector todavía tiene mucho potencial de alza. Y conforme vaya avanzando el tema de la vacunación, etc., eh, puede ser que tengamos todavía un movimiento importante en, en el sector, que es todavía muy, muy rezagado con, con respecto a los, a los, eh, a los máximos, eh, anteriores. Entonces, específicamente, si no la traen, yo me esperaría a un regreso más pegadito, por lo menos a los 52, 53 dólares, por lo menos. Y ahí, y óptimo sería comprarlo más pegado a los 50, pero bueno, a partir de 52, 53, pudiéramos empezar a armar algo de, algo de posiciones en, en United, United Airlines. Eh, a ver, preguntan de, blog, blog, esta, este, este sector ha estado muy golpeado. Hace una caída importante, blog, en los últimos, es una, es una acción muy volátil, eh, tanto al alza como a la baja. Pero, eh, parece también, lo mismo que les comentaba del ICLN, o de todas las empresas más o menos de este sector, parece que están consolidando ya un piso cerca del promedio móvil de 200 días. Eh, el, el piso, el primer piso lo podemos considerar en 30, un poquito más abajo, en 27, 60, está el promedio de 200 días. Ya si llega a romper el promedio de 200 días, ya, ya sería un, un movimiento que sí nos, nos sugeriría un, un, una baja todavía más elevada. Yo creo que lo va a respetar. Tomen en cuenta que del máximo que tocó en, en enero, esta acción, llegó a acumular una caída casi del 60%. Entonces, ya, ya está muy, muy adelantado ese movimiento de baja. Yo creo que debería de, 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 respetar bien esta zona de, de, de promedio móvil de 200 días. No creo que la vaya a romper. Incluso si, si vemos un poquito más atrás, este mismo nivel de los 30 dólares, eh, ya había sido soporte en algún momento en noviembre. De ahí tuvo un repunte fuerte. Entonces, solo me preocuparía que llegara a romper esa zona. Sí, sé de muchos que la traen y que están preocupados. Pero bueno, ya parece que está consolidando el, el, el soporte sobre esta zona. Eh, cuidar mucho que no rompa los 30 y sobre todo que no rompa 27, 50. El promedio móvil de, 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 de 200 días. Ahí sí sería una señal muy mala. Hasta el momento lo, lo ha respetado bien. Y, y vean aquí esta, esta línea de tendencia ya parece que está empezando a operar arriba de la misma con el movimiento que hemos visto en los últimos días. Entonces, yo creo que este regreso que hemos visto en los últimos 3, 4 días va a respetar los 30. No creo que se lo lleve. En todo caso, si se lo llega a llevar, cuidar el de, el de 200 días. Ahí solamente sería, eh, para tomar una decisión de salida, solamente si llega a romper el promedio de 200 días. Ya después de esta caída tan fuerte, creo que debería de, debería de respetarlo. Eh, nos queda tiempo para una, eh, a ver, déjame ver de las que están aquí preguntando, una que se ve interesante. CEMEX, vamos a ver CEMEX. CEMEX ha tenido ahí unas jornadas, ha estado oscilando, alternando jornadas de alza y de baja. Y, vean aquí, aquí está dibujado. Creo que este movimiento que hemos visto en los últimos días, después del repunte que vimos tan fuerte en, en las semanas anteriores, eh, este movimiento que hemos estado viendo aquí, creo que es una, es una bandera. Es una, es una, eh, una bull flag que en cualquier momento pudiera llegar a romper. Tanto ayer como hoy, en algún momento del día estuvo operando por arriba de la, de la, de la bandera. No, no logró, no logró consolidar o mantener ese movimiento hasta el cierre. Pero, eh, yo creo que en algún momento lo va a hacer. Yo creo que es cuestión de tiempo. Ahora, si llegar a colocarse por debajo del promedio de 30 días, eh, que está en 14, 20. Entonces, sí, nos saldríamos. Yo creo que en este momento la formación que trae vale la pena. Eh, creo que esta bandera está muy bien marcada. Y, sobre todo, si volteamos a ver, recuerden que en, en emisoras como América Móvil, como FEMSA o como CEMEX, siempre hay que voltear a ver el ADR. El ADR es el que dicta cómo se ve la, la, cómo, cómo se va a operar. Y vean la tendencia tan fuerte de alza que trae el ADR. Y la verdad es que el ADR no se le ve la bandera así como se ve. Mucho de lo que hemos visto en la, en la local ha sido por el tipo de cambio. Entonces, si vemos, si volteamos a ver el ADR, esta acumulación que hemos visto aquí también nos señalaría que pudiera llegar a la parte alta del canal. Y la parte alta del canal ni siquiera está en los 7,50, está hasta los 7,80 más o menos. Entonces, si ven todo el movimiento que hemos tenido de rebote dentro de este canal, ha respetado tanto la parte baja como la parte alta varias veces. Entonces, si ya ha respetado nuevamente la parte baja y viene rebotando, pues no, no hay que descartar que se vaya a la parte alta del canal todavía. Obviamente, si llega a romper este, el promedio de 50, nos cambiaría de tendencia, pero hasta el momento no lo ha hecho. Entonces, creo que esta acumulación y esta consolidación que hemos visto en los últimos días, sí puede ser previa a un nuevo movimiento de alza. Creo que vale la pena mantenerla. El, 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 el target para la local está más pegada a los 15 pesos. Este, si llega a tener este, este rompimiento, yo creo que pudiera regresar sin problema a esta zona de aquí. Incluso está como en 15, 40. Entonces, no, no, no hay razón ahorita para salirnos. Y así llega a romper el promedio de 30 días, pues ya estaríamos en otra situación. Pero por lo pronto, tal vez también le ayude que, que empieza a consolidar algo de rebote el tipo de cambio en, a partir de los 20 pesos que ya tocó prácticamente hoy. A ver si por ahí puede, puede, puede retomar el movimiento de alza. Pero esta es una, una bandera alcista. No, 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 no me saldría de ella. Pues bueno, eh, ya con esta terminamos. Ya son prácticamente las 5 de la tarde. Muchas gracias. Eh, nos escuchamos en la siguiente, en la siguiente sesión dentro de 15 días. Eh, faltaron muchas, yo sé, pero, pero bueno, no, 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 no. Sí, sí logramos, este, analizar un buen número de empresas. Eh, muchas gracias y nos escuchamos en, en 15 días en la siguiente sesión. Hasta luego.